Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. Hoy un video para PlayStation 3, más que nada para Potato Patch en su última versión V13.5. Tenemos un nuevo Sabedata, creo que es el primero en su versión 1, en región Bless y en región Blues, del canal Sabedata Seque. Así que les voy a pedir dos cositas. La primera, vayan al canal de Sabedata Seque, asegúrense de dejar una suscripción, un like, porque él ha hecho todo este trabajo. Yo solamente lo comparto, ¿sí? Y lo segundo, pasamos a un canalcito de YouTube que quiero que pasen y me den una ayudita. Si pueden pasar por aquí, por este canal que es MrTips, es un canal secundario que he creado por si le pasa algo a mi canal principal AugustoTips. Así que sería de mucha ayuda si pasan por aquí y dejan una suscripción. En el comentario fijado, no solo van a encontrar el canal de Sabedata Seque, sino van a encontrar un enlace directo a este canal MrTips. ¿Sí? Una ayudita, por favor, una suscripción para este canal que lo he creado de forma secundaria por si le pasa algo a mi canal principal AugustoTips. Gracias por bancarse esta intro, pero bueno, siempre es bueno ser agradecido de quien hace este tipo de cosas. Y les pido ese favor personal que pasen por ahí por MrTips a suscribirse y a dejar un comentario y un like para que me ayuden. Bien, ahora sí arrancamos con el video de PlayStation 3. Aquí tenemos los dos archivos, ¿sí? En Región Blizz y en Región Blues. Lo van a obtener, lo van a abrir y lo van a descomprimir y les va a quedar una carpetita llamada PS3. Esa carpeta llamada PS3 la van a copiar y la van a pegar en un pendrive formateado en FAT32. Esto es así. Acá tenemos nuestra unidad USB. Hacemos clic con el botón derecho y ponemos formatear. Aquí vamos a poner FAT32 como está en predeterminado. Damos iniciar, nos da una advertencia que se van a borrar todos los datos. Obviamente esperamos. Esto depende del tamaño de su pendrive y si tenía algunas cositas. Una vez que logramos hacer el formato completo, lo que vamos a hacer es ingresar y copiar la carpetita llamada PS3 a este pendrive. Y una vez que lo tenemos copiado en este pendrive, nos vamos para la consola para ver dos cositas. Primero, cómo se copia en la consola y segundo, cuáles son los cambios que trae este SabeData del canal SabeData Seque. Bien, una vez aquí estando en la consola, una recomendación. Nos vamos a ir a herramientas de datos guardados. Van a buscar su SabeData, el que ya tienen guardado. Sí, lo van a buscar. Yo lo tengo aquí, por ejemplo. Y le van a hacer una copia de seguridad. Tengo varias cosas aquí en esta carpetita. Pero el SabeData, ustedes les van a hacer una copia de seguridad. ¿Por qué una copia de seguridad? Por si no les gusta o no les funciona o les trae algún inconveniente, este SabeData que yo les estoy dejando, pueden tranquilamente recuperar el que tenían. Luego de hacer su copia de seguridad, vamos a ir a herramientas de datos guardados y vamos a hacer el copiado de nuestro SabeData. Ingresamos, ponemos triángulo, copiar y aquí nos va a pedir sobreescribir. O bien, si no tenían ningún SabeData, se los va a copiar directamente. Si a ustedes les dice que es de otro usuario, cópienlo sin problemas. No van a tener ningún tipo de inconveniente. Eso es por primera vez. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ir a iniciar el juego a ver si está todo perfecto. Una pequeña recomendación. A veces cuando copiamos un SabeData o colocamos un nuevo archivo en nuestra consola, lo que pasa es que cuando iniciamos el juego nos da un pantallazo negro. Así que por lo general hay que reiniciar la consola y después no van a tener ningún problema. Nos vemos dentro del juego a ver qué trae. Bien, ya estamos en el menú principal. Una vez que estamos aquí, lo primero que tenemos que hacer es ir a Extras, al apartado Editar. Esto es sí o sí para poder cargar los nuevos datos. Los datos editados se están cargando. Aquí no debería darle ningún tipo de error. Rápidamente, cuando esto se cargue, lo que vamos a hacer es ir a buscar un fichaje. Vamos a entrar a Jugadores y aquí en Jugadores vamos a ir a Editar Jugador y en Editar Jugador vamos a buscar la Liga Argentina. Yo no les voy a hacer perder mucho tiempo, así que vamos a ir a la Liga Argentina. Y mientras tanto les voy diciendo que pasen por el canal Sabedata. Sé que ahí van a encontrar este fantástico Sabedata. Así que dejen su suscripción, su like y un buen comentario a lo que es el canal de Ezequiel. Así nos sigue trayendo este tipo de cosas. Yo voy a revisar un fichaje en particular que es el de Enzo Copetti. Vamos a ver si lo tenemos por aquí al final de todo. Creo que sí. Aquí lo tenemos. Vamos a ingresar para ver las características. Lo que pasa es que yo quiero comentarles que Ezequiel lo que hace es no solamente mover los fichajes, sino también encargarse de corregir lo que son los stats, corregir también lo que son la numeración, o sea, la parte de aquí atrás que está todo corregido, está cada uno con su dorsal. Así que bueno, es un trabajo que lleva su tiempo, sinceramente. Chicos y chicas, espero este video les guste. No los voy a entretener mucho más. Comprueben ustedes, este es un Sabedata prácticamente completo. Esto es una versión 1, una V1 para la V13.5. Me van a preguntar si les va a servir para alguna otra versión de Potato Patch. Yo creo que de la 13.2 en adelante esto le va a servir, pero va a funcionar perfectamente en lo que es la V13.5. Chicos y chicas, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto.